Y hablando precisamente de personas desaparecidas, en el caso de Fátima, esta adolescente que fue secuestrada frente a su propio padre al salir de su casa en la Ciudad de México, pues acusan a un interno del Reclusorio Oriente de ser el autor intelectual de su secuestro y también asesinato. El sujeto había amenazado ya a la madre de la menor con vengarse después de que ella, esta su mujer, pues terminara una relación sentimental con él. La comunidad de La Salle, la universidad donde estudiaba esta jovencita, pues hace tres semanas ofreció una misa en su honor. Ahí se encuentra mi compañero Jafet Tirado, quien nos tiene todos los detalles. Jafet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Iram. Nos encontramos en la preparatoria de la Universidad La Salle, donde hace un momento concluyó la misa que ofreció esta institución en nombre de Fátima Altamirano, la joven de 15 años que fue asesinada el viernes pasado. Te puedo decir que esta misa duró poco más de una hora y fue una ceremonia muy emotiva en la que participaron los padres de Fátima, también estuvieron los mejores amigos de Fátima y parte de la comunidad estudiantil. Los abrazos de apoyo de la comunidad a la familia de Fátima, a su papá y a su mamá se extendieron por más de 20 minutos. El padre Walter Ritter, que es el que encabeza la pastoral de la preparatoria de La Salle, fue quien dirigió estas palabras a la comunidad estudiantil. Queremos unirnos y también les ofrecemos nuestra fortaleza como comunidad para decirles que también nos duele que ella haya muerto. Irán, bueno, pues te puedo decir que las investigaciones por este secuestro continúan, trabajan de manera coordinada las Procuradurías de la Ciudad de México y la Procuraduría del Estado de México. Nosotros estaremos al pendiente de más información. Buenas tardes, Irán. Bien, Jafe, muchísimas gracias por la información. Pues sí, es que con este giro que acaba de dar las investigaciones, pues se tienen que abrir más líneas a ver qué es lo que pasa. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.